El Padre Adam, sacerdote místico, que vivió el aviso, experimentó la parucía y vio el nuevo mundo, nos cuenta cuáles son las tres etapas de la parucía. Hoy supe que el juicio final se llevará a cabo en tres etapas. La primera, el Señor Jesús nos sorprenderá viniendo con gran poder y gloria, acompañado de ángeles en nuestra experiencia mística, el aviso. Él nos dejará sobrevivir al juicio particular póstumo sin morir, dándonos una última oportunidad de transformar nuestras vidas. Habrá una segunda etapa del juicio, tres días de oscuridad. Al final, los gritos de los demonios en la corte se apagarán y la gente a la que secuestrarán para el infierno, los que no se convirtieron gracias al examen de conciencia de la primera etapa con el encuentro con Jesús. Entonces, al sonido de la trompeta del ángel, el cielo se abrirá y de él se oirá una voz poderosa. Caer delante del Señor y renuncia a los pecados veniales, incluso al más pequeño mal. Todo el pueblo que se ha estado velando en oración hasta entonces lo hará. Y en este momento adquirirán una gran repulsión por el mal más pequeño, que hasta ahora han despreciado. Se convertirán en personas listas para empezar su vida en un nuevo mundo. En un feliz 25 aniversario. En un momento la voz del cielo llamará a la plenitud reconciliación con los vecinos. Cenan las palabras, acéptalos como tus hermanos. Aunque no será en este encuentro físico con los dispersos por el mundo, todos en espíritu tendrán la oportunidad de unirse en un cordial abrazo con todos. La humanidad aceptará plenamente la luz de la iluminación y la gloria del pueblo de Israel. Ahora los ángeles podrán limpiar la tierra de todas las impurezas y basura, y traerán a este estado en que salió de las manos del Creador como un pedazo de paraíso. Sin embargo, las ruinas de las ciudades permanecerán como advertencia y también el mapa del mundo será diferente. La etapa final del juicio al final del mundo será el arrebatamiento en las nubes, al cielo, de los últimos fieles y al abismo eterno de los incrédulos. Y esto en cuerpos que no serán sujetos a la muerte. Entonces habrá una resurrección de los cuerpos que se esfuerzan por reunirse con los suyos. Almas en el cielo o el infierno. Mucho más. Una muy importante que me için ha reliable, aimlessly paraomear es довerir a la muerte. Una en el sentido está en el tiempo de justicia en esteirán es laupsga de coикo a la gente a porque la gente se ammoniaó en todo el futuro que continúa un entiendo No, 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 no. Nieraz bardzo wysoką za to, żeby komuś pomóc do Jego zbawienia. W tym wzorujemy się na Chrystusie, który przyszedł, aby mieli życie i aby mieli je w obfitości, tak powiedział. Więc jeżeli rzucimy się w wir tej walki o duszę, to wtedy Pan Bóg o nas samych się zatroszczy. I nasze życie stanie się wzniosłe, piękne, przemienione. Czyli żyć sprawami innych i dla innych. A każda odrobina miłości, którą wypromieniowywaliśmy ze swojego serca, do nas powróci i to jeszcze w dwójnasób. Dziękuję. Dziękuję.